Tanto que hacer, hay tanto que hacer Me siento bien, no hay tiempo que perder So much to do, there's so much to do I'm willing and able, no time to lose So much to see, you know there's so much to see Me for carnivores, carnivores, carnivores Oh, that you believe in ¡Sorpresa! ¡Sí! ¡Hola Juan! ¡Belón! 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 ¡Belón!